Buenas tardes amigos, ayer circuló una noticia en todo el mundo que es altamente preocupante y es que ya el agua se cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Esto yo no sé por qué, yo lo asocio inmediatamente al problema que tuvo mi familia con un grupo de poder de la República Dominicana a propósito de la compañía que nosotros fundamos hace 30 años y que a base de mucho esfuerzo la forjamos y la desarrollamos. Y todo esto unido al hecho de que en el Congreso Nacional reposa un proyecto de ley de aguas que es perjudicial para el pueblo dominicano porque en el mismo hay cláusulas que privatizan el agua, debe preocuparnos a todos los dominicanos. Estamos hablando del recurso agua. Sin agua lamentablemente no hay vida. Ustedes se imaginan que algún grupo de poder o algún político tenga el poder para cerrar las llaves de la ciudad de Santo Domingo o de cualquier otra ciudad. Señores, es un tema del que hay que pensar porque vamos a estar en manos de ese grupo toda la vida porque sin agua no vamos a poder vivir. Vamos a estar atentos, vamos a participar en el Congreso. Hay que buscar la forma de cómo reclamar que se incluya a la sociedad civil en esas conversaciones de la ley de agua. Que tengan una feliz tarde y hablamos después. Bye, bye.